Ocho de la mañana, cuarenta minutos, está con nosotros el doctor Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Doctor Muñoz, gracias por acompañarnos, buenos días. Luis Carlos, buenos días, buenos días a la mesa de trabajo de todos los oyentes. Gracias por darnos unos minutos. Ustedes esta mañana publican una nueva directiva presidencial que impone más controles en la contratación pública. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el nuevo control? Luis Carlos, durante el proceso de contratación en este tema asociado básicamente a las órdenes de prestación de servicios, que son estos contratos que se realizan con las personas, se está exigiendo que todas las entidades durante el proceso contractual consulten la información que se encuentra disponible en los contratos, tanto en la plataforma de Checov como en Paco, que es una herramienta creada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. ¿Eso por qué es importante? Porque ayuda a evitar que se presenten sucesos como el de los esposos mallorquín, donde una persona tiene múltiples contratos y esto lo que permite es que las áreas de contratación puedan evaluar la idoneidad, pero además la capacidad de una persona de ejecutar múltiples contratos al mismo tiempo. La ley no prohíbe que una persona tenga más de un contrato, pero sí es claro que la persona sí tiene que entregar los productos y servicios, tiene que tener la capacidad para ejecutarlos directamente, de lo contrario, pues estaría firmando un contrato inejecutable y eso no es posible. Eso es solo uno de los puntos. No, continúe. No, otros puntos adicionales, y en esto es un tema que se le ha pedido la función pública, que en términos máximos de un mes, todos los campos que están asociados a la hoja de vida, que se deben diligenciar, asociados hasta segundo grado de consaguinidad, estén verificados y se hace algún proceso también de verificación de las bases de datos, porque eso es lo que permite hacer esos cruces de información y también encontrar esos posibles conflictos de interés. De manera adicional, acá se le está pidiendo a todas las entidades, así, digamos, aquí estamos hablando de entidades industriales y comerciales, no solo los ministerios o el resto de entidades, y adicional, lo que estamos haciendo, que es un tema muy importante, es un reporte semestral a la UGPP para garantizar también una vigilancia sobre el pago de todos los parafiscales. Entonces, lo que estamos es todos los cruces de información posibles, prevenir que esos hechos vuelvan a suceder, pero además hacer un seguimiento a todas las posibles conflictos de interés y, obviamente, al pago de todo lo que se tiene que corresponder en términos de parafiscales, porque esa situación es inaceptable y no se puede volver a presentar. Doctor Muñoz, lo que uno lee esa directiva y le parece que eso es lo lógico. Que eso es lo que se debería estar haciendo, que es como que le digan a uno cosas que uno ya debería saber, no robar, no estafar, no decir mentiras, no hacer falsedades, ¿por qué no está funcionando? ¿Usted cree que con más directivas sí se va a solucionar el tema? La directiva crea mecanismos prácticos, la directiva no es una directiva declarativa o iniciativa de buenos deseos, por eso hay temas, son todos, sus temas a todos los puntos son instrucciones concretas a las entidades, los procedimientos contractuales uno tenía una verificación previa de esta información de contratos simultáneos de la misma persona, por eso se está incluyendo, se está haciendo mandatorio para las entidades, también se está haciendo mandatorio lo del FIJEP, lo de la UGPP era algo que no se hacía y se está haciendo mandatorio, porque se encontró que precisamente todo lo que son los procesos licitatorios están arreglados, pero en este tema de la contratación de personas, solo por hacer un número, en el gobierno nacional hay cerca de 150 mil contratistas, en total incluyendo empresas territoriales, fuerzas limitarias, estamos hablando de 800 mil, entonces acá es fundamental garantizar, poder hacer todos estos mecanismos de prevención, se encontró que había un vacío y ese vacío lo estamos en este momento a través de una directiva cerrando y pues obviamente trabajaremos en otros mecanismos jurídicos para poder garantizar que esto es un tema que quede normado hacia adelante y esto no se vuelva a presentar. Y frente al tema de declaración de conflictos de interés, señor. No, doctor Muñoz, excúseme, le interrumpo, le saluda Juan Lozano. Claro que todo esto es importante, es un avance, se tapan unos huecos, pero ¿por qué no atacar el problema de fondo, que son las nóminas paralelas, que son la cantidad de órdenes de prestación de servicios que se hacen en el Estado, que son las elecciones a dedo y no por concurso de méritos de todas estas personas? ¿Por qué no ir de una vez con una cosa mucho más radical que vuelva eso un escenario de transparencia total? Esto, digamos que tapona un huequito, pero el tema de fondo sigue vivo. Juan, un cordial saludo. Usted fue funcionario público, usted fue ministro y usted sabe que muchas de las entidades, las plantas de personal que se tienen, no son suficientes para poder cumplir la misionalidad que les han sido asignados en términos de normativa, de leyes y de sus mismas funciones. Por eso existen los contratos, el Consejo de Estado inclusive se pronunció el año pasado también buscando que de alguna manera se pase al crecimiento y que se pase a la normalización de esos contratistas, y en muchos de los casos creando plazas adicionales. Pero como también usted bien lo sabe, pues el presupuesto es limitado y no hay manera en este momento de hacer un crecimiento en las plantas de las entidades para proceder a esa normalización. En algún momento sí se tendrá que crecer las plantas, disminuir los contratistas y trabajar con funcionarios básicamente de nómina. Pero la realidad, y en eso es algo que es claro y que se viene presentando desde hace muchos años, es que los contratistas se requieren para poder cumplir la misionalidad de las entidades. Ahora bien, si hay entidades con contratistas que no se requieren, pues ahí hay una falta disciplinaria y esos son temas que se tienen que investigar y aquí estamos atacando a eso. Son las 8 de la mañana, 46 minutos. Este es el doctor Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Gracias por darnos unos minutos en la FM. No, una feliz mañana para ustedes, para toda la mesa de trabajo y para todos los socios.